Hola, soy Emilio Miramón Cortés y pertenezco a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Fundadora. Les voy a presentar algunos fragmentos de la Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet. La Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet La Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet Ahora les voy a presentar el segundo movimiento de Bebe, concierto para abajo. La Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet La Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet La Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet La Suite de Carmen Nº 1 de George Vizet ¡Gracias!